Hola friend, bienvenido a un nuevo chisme de Gali Hola pues espero que estés muy bien Yo aquí en cuarentena, a veces volviéndome loco, muriéndome de calor Pero pues ahí vamos, ahí vamos Y bueno, el día de hoy vamos a hablar, como ya viste en la descripción De mi primer vuelo y los tips que te puedo dar Mi primer vuelo fue un vuelo a Monterrey a las 4 de la mañana Ya se imaginarán Obviamente no pude dormir nada Yo tenía que llegar antes porque iba a estar ahí mi asesor en la oficina esperándome Entonces recuerdo que me levanté como a la una y media Para esto primero me fui a dormir temprano, según yo Me desperté como a las 10 de la noche, luego me desperté a las 11 Total que a la una y media me empecé a arreglar porque yo dije, o sea, qué onda Yo ya no puedo con las ansias de saber qué va a pasar en mi vuelo Mi asesor fue un asesor que tiene mucha experiencia en la empresa, que lleva muchísimos años volando Entonces desde mi capacitación, pues algunos eran así como de Uy, a ver cómo te va con fulanito, a ver qué tanto te va a preguntar Cosas así, ¿no? Entonces, pues yo sí iba como un poco nervioso Me acuerdo que en esa ocasión leí el manual muchísimas veces La primera vez que lo leí completo me tardé como 3 horas Porque obviamente pues hay cosas que tú te empiezas a hacer ideas Y no, y si me pregunta esto y si tal cosa Entonces yo iba súper nervioso Llegamos a la puerta del avión Y en eso nos dicen, ¿saben qué? Su vuelo viene demorado una hora Y nos vamos así como, o sea, son las 4 de la mañana ¿Cómo es que está demorado? Y pues bueno, resulta que había una cuestión del clima Que había mucha neblina Entonces no podíamos salir Y bueno, pues ya mi asesor me empezó a hacer algunas preguntas Sobre qué sabía del avión en el que íbamos a volar Qué cosas sabía sobre la ida a Monterrey Si ya había ido a Monterrey en algún momento Y cosas así, ¿no? Como todo muy básico, cómo me sentía normal Para esto ya se acerca la hora, la nueva hora del abordaje Y se acercan y nos dicen Oigan, fíjense que su avión está en el hangar Y no hay personal para traerlo Entonces yo me sentí como, o sea, ¿qué onda? Es mi primer vuelo, ya se demoró por clima Luego, ya ahora se está demorando Porque nadie puede traer el avión hacia acá Y en eso el capitán, unos rollos ahí de capitanes Acordaron que el capitán iba a llevar el avión Porque tenía que haber una persona en la cabina Y entonces dice mi asesor No, pues ¿sabes qué? Entonces vámonos todos al avión Y en lo que remolcamos el avión te voy haciendo preguntas Y yo así como, ¿what? Ok, nos fuimos al avión Nos llevaron en estos camioncitos Hay unos camioncitos especiales que llevan a la tripulación Por el circuito que rodea el aeropuerto Entonces ya nos llevaron hasta el hangar Y no había quien nos abriera el avión Todavía estuvimos ahí unos como 15 minutos más Porque tenían que acoplar la escalera Y unos shows ahí muy grandes Para esto mi asesor ya me venía preguntando más cosas Como los tiempos de abordaje Cuánta capacidad del avión Si yo sabía qué tipo de motores tenía ese avión O sea, muchas cosas Y en eso ya abrimos la puerta del avión Entro, empiezo a checar como mi equipo Lo poco que podía Porque no había luz No había electricidad todavía Porque todavía faltaba que el piloto Pues ahora sí que le pusiera Pues que encendiera el equipo O sea, que hubiera electricidad en el avión Y pues yo podía tener luz Entonces me dice Pues ¿sabes qué? Pues saca tu lámpara y vamos a revisar Entonces ya ahí voy con mi lámpara Revisando los asientos, los revisteros Me voy a la parte de atrás Y me empieza a decirme El asesor, ¿sabías que los aviones se espantan, no? Y yo así como Ajá Y me dijo Y sobre todo los aviones así en los hangares Es cuando más se espantan la gente Y cuando no hay luz Y me dice A ver, préstame tu lámpara y yo te alumbro Y yo digo Ah, sí, claro Entonces agarra la lámpara La apaga y se va Entonces yo me quedo así como Pues obviamente Pues sí te da como entre miedo Ahora actualmente ya no Porque pues ya me sé manejar más En el avión a oscuras Pero en ese momento sí O sea, no veo nada Literal no se veía nada Después de esto Activa la electricidad en el avión Empecé a checar todo mi equipo Me hizo más preguntas Y me dice mi asesor ¿Sabes qué? Ya vamos a empezar con el abordaje Pon tu posición A ver dónde vas parado No, pues que aquí Ok En la demostración de seguridad ¿Dónde vas? Acá Perfecto Ya van a venir los clientes Ya está tu equipo Prepárate Quiero que saludes a todos Con una gran sonrisa Y yo Ah, sí, claro Pero antes de que te termine de contar Fíjate aquí abajo Si estás suscrito Y si no estás suscrito Ve a suscribirte Porque yo hago con mucho gusto Estos videos Para que tú los veas Y para que tú Comiences tu camino Para hacer sobrecargo Entonces pues también Regálame un like Volviendo a la historia Me dicen Ya empieza el abordaje La jefa de cabina Da libre abordaje Y en eso Empiezan a subir los clientes Y me acuerdo Que en ese momento Nosotros teníamos Era como un estándar Tomar el paso de abordar Bueno, actualmente todavía Pero más en ese tiempo Tomar el paso de abordar Ver en qué asiento iba el señor Y el apellido Y me acuerdo perfectamente Del apellido de este señor Que tiene el apellido De uno de los hoteles Más importantes De la Ciudad de México Hoteles mexicanos De la Ciudad de México Obviamente le voy a cambiar El apellido Porque si no Se iban a saber Y en eso Era un señor así grandote Traía su bigote Así enorme Y este Su sombrero Traía Me acuerdo Que también hace Un montón de cadenas Así de oro Y pues yo ya sabe En el nuevo Así como Ah, sí Y le digo Hola, bienvenido ¿Puedo ver su pase de abordar? Ah, sí Lo veo Y le digo Señor Marriott Este Por decir Señor Marriott, bienvenido Y en eso se voltea Y me dice No, pues ¿Qué va a tener de bienvenido? Tú estás ahí Seguramente te acabas de levantar Este Ustedes están aquí Como si nada O nosotros esperando Yo estoy aquí Desde las 12 de la noche No he dormido Nada Nos tienen ahí En el frío Y entonces Yo me quedé así Como de O sea Mi primer cliente Me gritoneó Y obviamente Yo tenía la presión Como de A ver O sea ¿Qué hago? O sea Obviamente Yo tenía una cara Estúpido Porque yo estaba así Como O sea ¿Neta? ¿Qué está pasando? Me está gritando Pero ahí está mi asesor Yo no puedo hacer cara Como de que me enojo Tampoco cara Como que me ofendo Obviamente Yo no soy de esas personas Que así de Ay ya me dieron ganas De llevar Nada ¿No? Pero O sea Me gritoneó De una forma Que me sentí Dije No puede ser Que mi primer Pasajero De toda la vida Me acaba de gritonear Pasó Este Obviamente Pues Mi asesor Se dio cuenta Me dejó Con la situación Para ver Cómo reaccionaba Yo lo único Que hice Fue como Ah sí Le ofrezco Una disculpa La verdad Es que pues No Lo teníamos planeado Ya saben El aeropuerto De la Ciudad de México Vuelve a hablar Se va a su lugar Empezamos Con mi asesorado Me empiezan A preguntar cosas Y en eso Me dice Mi asesor Oye Fíjate que hay humo En el baño Y yo ¿Cómo que hay humo En el baño? Sí ¿Qué haces? No pues yo rápido Hacía en friega Hacía a checar Y me dice ¿Sabes qué? Yo creo que hay fuego Y yo Ah sí Entonces agarro El extintor Se lo doy a él Y agarro mi PVE Que la PVE Es una máscara Que te permite Respirar en condiciones de humo Entonces la agarro Y ya la iba a abrir Me dice No, no, no No, no O sea no la abras Estamos este Me dice Es una simulación Estamos simulando No tranquilo Pero qué bien Que reaccionas así La verdad es que Por mi mente Fue como O sea yo creo Por eso nos lo enseñan Porque esto pasa siempre En los aviones No sé O sea yo como que Estás tan nervioso Que me dejé llevar Por la situación Y yo hice todo ¿No? Entonces pasó Me empezó a preguntar Varias cosas Y llega la hora de comer Ese día yo tenía Un vuelo Monterrey-Cancún Sí Era Monterrey-Cancún Cancún-Guadalajara No Monterrey-Cancún Cancún-México-México-Guadalajara Y nos quedábamos En Guadalajara Entonces Me dice Oye pues ya vamos A comer ¿No? Y le digo Sí, 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 claro Me dice ¿Qué vas a comer? Y le digo Ah pues ahorita Que lleguemos en Cancún Pues me bajo Y compro algo Y me dice Mi asesor O sea ¿Cómo que te vas a bajar A comprar algo? Y le dije Sí, pues ahorita Que lleguemos O sea Estoy viendo en el portal Que hay mucho tiempo Y pues que me voy a poder Bajar a comer ¿No? Y me dice No O sea Ese tiempo Es el tiempo En el que se bajan Los clientes Limpian el avión Y se vuelven a subir Los otros clientes O sea Y tú revisas la cabina Entonces Yo literal Llevaba ese día Una manzana Una barrita Y un yogurt Para 12 horas de jornada Obviamente Me estaba muriendo de hambre Y la verdad Muy amable Mi instructor Me regaló Este Comida Que llevaba Me dijo Oye Sabes que A los vuelos Siempre tienes que llevarte algo Siempre llévate un atún Lleva algo Porque no hay oportunidad De que te bajes ¿No? Y llegamos a nuestro destino Llegamos a la ciudad de Guadalajara Donde Me fue muy bien La verdad En mi asesorado Ese fue el primer día Después siguieron los otros Dos días En los cuales ya me liberó Estuve muy consciente En todo momento De todo lo que me preguntaba Y ahora sí Vamos con los tips Tip número uno Maneja tu puntualidad Sí Pero también Ten en cuenta Que si te levantas Muy temprano Muy probablemente Vas a estar muy cansado Durante el día En esa ocasión Yo estaba súper Digamos Activo Por la cuestión De los nervios De que tienes Mucha adrenalina Pero también Pero también es importante Recordar que vas a estar Cansado durante el día Porque no te vas a sentar En ese momento Yo me acuerdo Que la primera vez Que despegué O sea Yo iba súper emocionado Y estaba así como Ay qué padre O sea Yo voy a estar parado Y todos Pero ya al final del día Yo estaba así Destrozadísimo De los pies Lleva calcetines de compresión Si eres niño Medias de compresión Si eres niña Porque eso te va a ayudar muchísimo A que no termines Con las piernas cansadas Estudia muy bien los temas Y estudia sobre todo Las fases Durante el vuelo Por ejemplo Desde que llegas Al briefing Luego cuando estás En la puerta del avión Tu revisión Cuando empieza El rodaje El despegue Cuando ya estás en crucero El descenso El aterrizaje Y el rodaje de llegada Tienes que tener muy claras Estas partes Que conforman un vuelo Para todo lo que te van a preguntar Porque generalmente Tu asesor Te lo va a preguntar En este orden Igual Tienes que tener muy claras Las emergencias Qué se hace en cada emergencia Esto se llama También parte De tu conciencia situacional Por ejemplo Si es una despresurización Si hay fuego Si hay humo Si va a ser No sé Un ditching Un despegue descontinuado Tienes que tener Como muy claro Qué es lo que harías En cada emergencia Sin confundir Los pasos Ahora También Tienes que tener Súper claro Que muchas emergencias Pueden cambiar a otras Por ejemplo No sé De repente Puedes tener un despegue descontinuado Pero en su momento También se puede volver Un fuego Entonces Tienes que tener Como este panorama Muy muy amplio Otro Lleva de comer Lleva comida Siempre El atún pasa En todos lados Siempre lleva atún De hecho Hasta dicen que los sobrecargos Solo comemos atún Y así Pero la verdad Es que es un alimento Que es proteína Que te va a ayudar A rendir en el día Lo puedes llevar En sobrecito O en lata En todos lados Sin ningún problema Y si en algún momento Tienes una demora Como yo tuve En este caso O si no encuentras Un lugar donde puedas comer O no te da tiempo De bajar al aeropuerto Y regresar Pues siempre vas a tener Como atún O cositas así Resguardadas Que te van a ayudar A pasar tu día Por último También te recomiendo Si te llega a tocar Algún cliente Súper enojado Ten en cuenta Que muchas veces Estos clientes Llegan al aeropuerto Tres horas antes Algunos que no tienen Medios de transporte Llegan incluso Más tiempo antes O se quedan A dormir ahí Y en general En los aeropuertos No hay lugares Donde tú puedas dormir A menos que entres A un lounge Pero la verdad Es que la mayoría De las personas O no tienen El conocimiento De que existe esto O no tienen Las posibilidades Económicas de pagarlo Y entonces Probablemente van a dormir En alguna silla En el piso Entonces tienes Que entender muy bien Que muchas veces Cuando un cliente Sube enojado Es porque hay Mil cosas atrás Que ya le hicieron enojar ¿No? Puede ser este Desde algún abordaje Alguna situación Con otro cliente Que no ha dormido bien Que a lo mejor Le cobraron el exceso De equipaje Pero las personas No leen las letras chiquitas Entonces no están enterados De que se los van a cobrar Cosas así Y por último Lo único que te puedo Recomendar Es que disfrutes Cada momento En cuanto tú Estás en un avión Que estás volando Y que siempre recibas Con una sonrisa Todos Evidentemente Hay personas Que a lo mejor No te van a saludar Hay personas Que sí te van a saludar Pero pues tú no sabes Que hay en el background De estas personas Entonces siempre y cuando Tú sonrías Y estés contento Esto no te va a afectar Como decimos en el medio No te enganches Y pues bueno Este fue mi story time De cómo fue mi primer vuelo Fue un poco desastroso En cuanto a que pasaron Muchísimas cosas Pero la verdad es que lo recuerdo Con muchísimo cariño Fue un momento en el cual Yo me sentí poderoso O sea Del hecho de decir De estas personas Vienen a mi cargo Yo estoy sentado aquí En un asiento especial Y en un momento Que nadie se puede levantar Yo me voy a levantar Voy a brindar Es un servicio Y sobre todo Que llevas a las personas A sus casas O a sus destinos Con bienestar Entonces pues ya sabes Suscríbete Dale like Comparte con tus compañeros Con tus amigos Si quieren hacer sobrecargos Si quieren saber un poco más De sus vuelos asesorados Cómo es que son Cómo podrían llegar a ser Y ya sabes que te quiero mucho Y te mando un beso Bye Chau